La Fuerza Pública adelanta operativos permanentes para hacer cumplir el nuevo Código de Policía. Accidente de tránsito en zona rural dejó tres personas heridas, dos de ellos se debaten entre la vida y la muerte. La ola de calor ya comienza a generar estragos, los incendios forestales están a la orden del día. Viva Noticias continúa su recorrido por Sevilla, esta semana les presentamos algunos aspectos del barrio La Inmaculada. Profanación y sacrilegio a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús causa indignación en la comunidad. El alumbrado público llega a la vereda La María, cerca de 15 lámparas son instaladas en este sector. El Consejo en Pleno sesionó en el barrio San José, en el marco del cabildo abierto solicitado por la comunidad. En un 25% se reducirá el ingreso municipal por sobretasa a la gasolina a causa de la resolución emitida por el Ministerio de Minas y Energía. Tres personas fueron capturadas en Sevilla y Caicedonia por diversos delitos. Espere el desarrollo de estas y otras importantes noticias en la presente emisión. ¡Bienvenidos!